Muy buenas, Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal, de nuevo tenemos noticias respecto a Dragon Age de Belgar, pero en este caso vas a comentar, o vas a echar un vistazo de nuevo a otro artículo de Game Informer, parece que tiene la exclusiva mundial de Bioware, son como que, ¿no? Se han caído fenomenal básicamente, y nos van a hablar un poco de la dificultad, opciones de dificultad y la personalización del juego, en cuanto a la dificultad y parámetros que pueda llegar a influir en la misma. Y eso repercute muchísimo en uno de los apartados que, en mi opinión, creo que mucha gente más siempre ha querido saber, porque, bueno, creo que es un importante apartado de los Dragon Age, y es el tema de la faceta estratégica, ¿no? A la hora de usar, como digo, esa pausa táctica que nos va a dar bastante fluidez, en este caso en combate, sabiendo a qué tipo de enemigo atacar, con qué tipo de vulnerabilidades y con qué tipo de ataques o de combos realizar, ¿no? Para sacar partido de la estrategia en lo que va a ser el campo de batalla, ¿vale? Vamos allá, vamos a empezar. Vale, empezamos. Dice, antes de comenzar el juego, propiamente dicho, una pantalla de estilo de juego permite a los jugadores personalizar varias opciones que afectan a la forma en que se juega BaleGuard. Aquí puedes seleccionar la dificultad, un estilo de juego como lo llama BaleGuard, con opciones como narrador, es decir, full historia, entiendo, mucho más fácil, digamos, para que os interesa, de hecho lo explican ellos mismos, en la historia que en el combate. Luego está aventurero, para una experiencia que aparentemente sea equilibrada, sea equilibrada entre la historia y el combate. Y una dificultad llamada pesadilla, como pasaba también en otros juegos de la propia compañía, que puede que haya más, pero esto es lo que se ve durante mi demostración. Dice que puede que haya más tipos de dificultad, pero estas son las tres que hay, ¿no? Aventurero, que sería el normal, narrador, que sería el fácil, y pesadilla, como pasaba por ejemplo en los Mass Effect, que es básicamente el modo más chungo de todos, ¿no? En cualquier momento durante BaleGuard puedes cambiar la dificultad del juego, a menos que selecciones pesadilla, que es la dificultad más difícil, que entiendo que si seleccionas ese nivel de dificultad, pues básicamente vas a tener que estar obligado a jugar con esa dificultad a lo largo del juego, más que ya porque puede que haya algún logro que otro determinando, o que vaya a determinar, digamos, ese tipo de dificultad, ¿no? Esa es una selección permanente, ahí lo veis, ¿vale? Es como cuando juegas una partida en modo hombre de hierro, que si la palma se acaba la partida, pues no es así tampoco, pero va a ser algo que no vas a poder cambiar, ¿no? Luego dice, sin embargo, hay otra opción de dificultad llamada Unbound, que permite al jugador expresualizar su experiencia de juego a su gusto, puedes ajustar cómo te ayuda la orientación en el juego, hay asistencia para apuntar o incluso una opción de apuntar automáticamente, puedes ajustar el tiempo de combate para que sea más fácil o más difícil parar, con una opción equilibrada, indulgente y una tercera más difícil, puedes cambiar cuánto daño te hacen los enemigos y cuánto daño les haces tú a los enemigos ajustando su salud, y también hay una opción para ajustar la presión enemiga, y si no te interesa en los contratiempos reaccionados con la muerte, hay una opción de no muerte que puedes activar. Ninguna de estas opciones es una trampa, me dice Purge, es una opción para garantizar que los jugadores de todos los niveles puedan participar. A mí esto me da un poco de cosa, la verdad, o sea, que te pongan una mecánica en la cual no mueras, en plan que eres inmortal, o cuando palmas en combate te reibas automáticamente, o no sé muy bien cómo funciona esto, ni cómo tomármelo, pero es claramente un modo para, no diría fácil, es un modo para jugar con los pies, básicamente, ¿no? O sea, no me jodas. Pero bueno, ninguna de estas opciones es una trampa, dice, sino que garantizar que los jugadores de todos los niveles puedan participar. Hombre, sí, claro, pero hostia. También dice que los jugadores pueden esperar opciones de accesibilidad y cercanías similares, de las que pueden esperar, aunque no puedo revisar todas las opciones de Belgar para confirmar exactamente qué hay ahí. Y esto ya sería lo que es el artículo, ¿vale? Porque más arriba explica lo que ya comentamos el día de ayer, no, hace ya tres días o por ahí, que comentamos el tema de la persuadición del personaje, una parte muy importante también en lo que va a ser cualquier juego de RPG que se aprecie, como dije ya en su solo dicho bicho, bicho no, vídeo. Básicamente, chavales, en el día de hoy, pues nos han explicado un poco que va a haber una posibilidad de, como digo, pues personalizar más desde dentro, digamos, más a conciencia, ¿no? Lo que va a ser la dificultad del juego. Puedes cambiar parámetros haciendo una dificultad personalizada, eso también lo tienen muchos juegos, ¿no? Tenéis el fácil, normal y difícil y luego hay una que es personalizada, en plan, puedes poner que en algún apartado sea más complicado en específico, puedes poner que otros apartados sean más sencillos. Por ejemplo, lo que hicieron hace poco los de Starfield, por ejemplo, ¿no? En este caso no sé si no lo he explicado, por cierto, habría estado bien explicarlo, pero por ejemplo en Starfield, por ponerle un ejemplo, cuando tú pones, por ejemplo, que aumenten el límite máximo de carga que puedas llevar en el personaje, hay un modificador que es un tanto por ciento que te aumenta, un tanto por ciento más de experiencia, un tanto por ciento menos de experiencia en el caso de que simplifiques el juego o lo hagas más exigente, ¿no? Por ejemplo, el daño enemigos. Si subes el daño enemigos, pues hace que tengas un porcentaje de más, ¿no? Un multiplicador más de lo que viene a ser la dificultad y de la experiencia que te vaya a recibir el jugador cuando mate a un enemigo, por ejemplo, ¿no? No lo han dicho. Estaría, habría estado bastante bien. Si es así, pues mejor, ¿no? Así puedas tener una, digamos, la experiencia perfecta de juego que tú quieras en cuanto al juego, ¿no? Sí que es verdad que a mí me sobra bastante poner el juego extremadamente fácil. De hecho, al final, si no tienes miedo a morir, como es la cuestión que hemos comentado antes, ¿no? Que hay una opción que te va a garantizar no morir en un combate, ¿no? En plan, no sé si se refiere a qué opción, no, muerte. En plan, pues que palmes en combate pero revivas automáticamente o algo así, me entiendo yo que puede pasar. En todo caso, no hay miedo a morir, no hay esa tensión, no sé qué, esa tensión de no conseguir vencer a un enemigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si sabes que no vas a morir nunca, pues obviamente te dedicas a spamear, a mirar el móvil de mientas o lo que sea. Tienes que estar en tensión, ¿no? Tienes esa faceta de tensión que creo que es necesaria. Con lo cual, no me ha gustado esa opción de no muerte. Aparte de que si te suben los personajes, pues puedes llegar a conseguir habilidades que te revivan tus propios compañeros, ¿no? De revivir, como ya vimos en su momento. Pero bueno, es una cosa que entiendo que últimamente en los juegos se va a empezar a poner de moda, entiendo yo. Pero bueno, la gente que tenga miedo a morir, tío, que no nazca, ¿no? Como digo yo, en plan, ¿qué cojones es esto? Bueno, entiendo también, sí que es verdad que sí que da un poco de por saco morir y tener que cargar partida, ¿no? Sí que es verdad, pero de ahí a que, ¿sabes? Es que en todos los juegos pasa eso también realmente, ¿no? Cuando en un juego mueres, te toca cargar partida anterior o vuelves a empezar desde un punto de control o cosas del estilo. Ningún juego tiene que cuando mueras revivas automáticamente o muy pocos, vamos. En fin, luego sí que es verdad que me interesa saber, me interesaría haber sabido más sobre el tema este, ¿no? De poder customizar la dificultad. Entiendo que puedas cambiar de dificultad normal a fácil, entiendo, en mitad del juego. Y entiendo también que no puedas cambiar de una vez que elijas pesadilla, porque obviamente es un poco ir a tumba abierta, ¿no? En plan, eliges pesadilla y vas a ir a por todas. En plan, ni pesadillo ni pesadillas. Entonces, en fin, está guay, está curioso el tema este, la verdad. Bueno, es algo muy esperable, ¿no? Fácil, normal, difícil, tampoco es tal. Aunque sí que es verdad que no nos han comentado mucho. Sí que es verdad que, lo voy a decir también, aunque no lo haya dicho este tío del Game Informer, yo me vi en directo una entrevista que le hicieron a cuatro directores de lo que ven a ser de Belgar, ¿no? De Dragon Age, de Bioware. Y Burge, la directora esta, que no le cae muy bien a mucha gente, solamente por su condición, no por nada más, pero es lo que hay. Y, básicamente, dijo que la dificultad o el combate, en cuanto a la dificultad, ¿no? Relacionaba al combate con la dificultad, era un apartado bastante importante del juego porque, como es normal también, hay que decir, cuanto más dificultad o cuanto más exigente quieres que sea la experiencia del juego, pues más necesaria va a ser la estrategia, ¿no? Más necesaria va a ser tener en cuenta las vulnerabilidades y los fuertes, ¿no? Debilidades y fuertes y fortalezas de los enemigos. Más necesario será saber qué tipo de combos usar. Más necesario sabrá saber cómo gestionar tu propio equipamiento y tu equipo, tus habilidades, cómo subir las habilidades que cohesionen mejor entre ellas, no hablando solo de tu protagonista, sino también de tus dos compañeros al mismo tiempo. Bueno, hay una serie de cosas que es normal dentro que cabe, ¿no? O sea, en cualquier juego, cuanto más difícil, pues más exigente es y más te obliga a usar la sesera, ¿no? En el sentido de que, eso, pues más necesario saber según qué tipo de cosas. Gestionar mejor, microgestionar mejor, si son momentos muy cortos en espacio-tiempo, pues básicamente tienes que saber mucho más rápido cómo actuar, ¿no? Y si actúas mal o si no actúas tan bien como deberías, pues hay una consecuencia evidente que es que te revienta un poco por todos lados. Entonces, bueno, es algo que se veía venir, tampoco es algo súper mega loco, pero sí que es verdad que me ha llamado mucho la atención que hayan metido esa opción de experiencia personalizada que creo, si no recuerdo mal, yo siempre he jugado, no recuerdo que hubiera hasta ahora en la franquicia una opción de personalizar como tal la dificultad, ¿no? O sí, hostia, es que no me acuerdo ahora mismo, ¿eh? Me pillaste un poco contra P, diría que no. Bueno, en fin, una edición bastante guay, no sé si la han querido desarrollar demasiado, al ser una especie de beta o una especie de acceso anticipado que había jugado este hombre, no sé hasta qué punto coger con pinzas esto porque a lo mejor puede haber cambios en el juego final. En todo caso, creo que ha sido un artículo bastante escueto, teniendo en cuenta que los de Game Informer hasta ahora siempre habían dado bastante más información respecto al tema, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar para saber más del juego. En fin, chavales, espero que os haya gustado el videíto, si es así, un buen like. Recordad también que subo más vídeos, ¿vale? Hay gente que no ve el resto de vídeos, solo veis los de Dragon Age de Belgard, es entendible porque es el juego que más os interesa. Pero teniendo en cuenta que este canal pues sube más vídeos de juegos muy similares y más aún hablando de Mass Effect como fue el último vídeo, el de ayer y demás, pues os necesitaría que le deáis una oportunidad al resto de contenido porque creo que os estáis perdiendo vídeos bastante guapardos, ¿vale? En fin, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Hasta la quita. Deu, deu, deu. Deu, deu, deu. Gracias por ver el video.